David Benavides explica su decepción con la actuación del zurdo Ramírez contra Dimitri Vivol. Todavía mantenemos nuestro orgullo. David Benavides quedó decepcionado por la actuación del mexicano Gilberto Zurdo Ramírez en su pelea ante Dimitri Vivol del pasado 5 de noviembre en Abu Dhabi. Realmente no me sorprendió mucho la pelea de Vivol, es un excelente boxeador y normalmente se ve así, dijo Benavides en entrevista al canal de YouTube, Figtipe. Lo que me sorprendió realmente fue que Zurdo no hiciera mucho en la pelea. Creo que no se prepararon bien. Ramírez disputó el cinturón de las 175 libras ante el ruso, pero fue ampliamente superado por decisión unánime por tarjetas de 117-111,117-118-110, por lo que perdió su invicto de 44 combates. El zurdo buscaba ser el segundo mexicano en coronarse en la categoría, pero falló en el intento. Durante gran parte del combate, Ramírez fue castigado por las combinaciones de Vivol sobre el rostro, y no aprovechó su ventaja en la altura y alcance. Al final de la pelea dijo que sentía que hizo lo suficiente para ganar y no ha vuelto a hablar. Yo siento que hice todo para ganar la pelea, comentó Ramírez. Pero bueno, al final los jueces hicieron su trabajo y solo queda felicitar a Vivol. Benavides analiza pelea entre Zurdo Ramírez, y Vivol Ramírez empezó a pelear en los semicompletos desde el 2018, pero fracasó en su intento de coronarse campeón del mundo en una segunda división distinta. En la actualidad, los campeones de las 175 libras tienen algunas peleas en planes. Mientras que Arthur Beterbiev espera defender ante Anson Illarde a principios del 2023, Vivol puede realizar el segundo choque en contra de Canelo Álvarez, pero también quiere unificar ante Beterbiev. Por su parte, Benavides también puede subir a las 175 libras. Es alguien que puede bajar a las 168, pero sin problemas tiene el poder para pelear en semicompleto. Me encantaría tener una oportunidad contra Vivol en el futuro, comentó Benavides. Pero en estos momentos creo que la pelea que deberían hacer en la división es entre Beterbiev y Vivol. La estancia del verdadero. El falso se fue. Aquí todavía nos mantenemos erguidos. A través de la prueba del tiempo.